Ahora, ¿me voy a cantar una canción? ¿Me voy a cantar una canción? ¿Me voy a cantar una canción? ¿Y jugar a cualquiera? No, 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 no ¿Ya ves? Es un día normal Pero yo ¡Voy a hacerlo intenso! ¡Voy a hacerlo intenso! ¡Voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo intenso! ¡Voy a hacerlo, voy a hacerlo intenso! ¡Sin que aspecto! ¡Voy a hacerlo! 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 Andar en tren, eso es lo mejor, eso es lo mejor Se tira y corren, se tira y corren Revoluciones por minuto, ese es el asunto El mundo corre con dos y no te aferres a mi Cada uno en lo suyo, yo sigo mi asunto Me explico, meta y punto Revoluciones por minuto, ese es el asunto El mundo corre con dos y no te aferres a mi Cada uno en lo suyo, yo sigo mi asunto Me explico, meta y ambiciosa, mi manera y punto ¿Quién? Dime quién Entiende realmente lo que a mi Me pasa ¡Que duele! ¡Eso! ¡Eso! Gracias por ver el video.